Gracias a todos nuestros seguidores que nos han acompañado en esta primera temporada de Más Allá de la Cocina. Muchas gracias por este viaje que han realizado con nosotros dentro del estado de San Luis Potosí. El próximo año esperen más sorpresas. ¡Felices fiestas y lo mejor para este 2021! ¡Felices fiestas y lo mejor para este 2021!